Y me enamore, mi dora, sin tocarla me calora, la veo bailando a la de gozola, sola, quiero hacerla mi señora, ella es decantadora y cazadora. Sin tocarla me calora, la veo bailando a la de gozola, sola, quiero hacerla mi señora, ella es decantadora y cazadora. Na 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 eh, na 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 oh, na 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 eh, na 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 eh. Mi amor no es tu, hey, tú tienes algo, algo muy diferente, déjame conocerte a fondo más íntimamente. Por eso es cuando tú te vuelves encima a mí, me provocas y me trabas ganas a mí, regalarte por el pelo. Y besarte por el pelo, no tengas miedo, quítate la ropa, tomas o culpas y te salve en la boca. Vamos a disfrutar de este momento. ¿No? No, 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 no. Buenos días, chicos. ¡Ana, na, na, eh! 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 ¡Ana, na, eh! ¡Ana, na, eh! ¡Ana, na, eh! ¡Ana, eh! ¡Ana, na, eh! ¡Ana, na, eh! ¡Ana, na, eh! ¡Ana, 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 eh! ¡Ana! ¡Ana, eh!